Esta es una producción de Grupo Fórmula. Hola, ¿qué tal? Soy el ingeniero Alberto Nández Sonzón con el pronóstico del tiempo para Grupo Fórmula. El día de hoy, lunes 18 de octubre, incrementos nublados con probabilidad de chubascos y lloviznas en sectores del sur de Veracruz, Tabasco, Chiapas, Oaxaca y la península de Yucatán. Esto debido a la combinación del frente número 4 semistacionario con la onda tropical número 38. También chubascos y lloviznas en sectores de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y el suroeste del Estado de México asociados a la onda tropical número 37. Temperaturas arriba de 30 grados en sectores de Sonora, Sinaloa, Baja, California Sur, Coahuila, Tamaulipas, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Morelos, península de Yucatán y Veracruz. Seguiremos informando en los pasos de Grupo Fórmula. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.